Juega la selección mexicana ante Venezuela, el conjunto nacional obviamente quiere amarrar su pase a la siguiente ronda, quiere ganarle a Venezuela. Y bueno, para hablar del tema me enlazo con mi compañero Enrique Martínez. Quique, hoy habló Jaime Lozano, platícanos cómo notaste al entrenador y qué se espera para mañana del tricolor. Adelante. ¿Cómo estás, Minele? Un placer saludarte desde el Hotel de Concentración de la Selección Mexicana. Mañana se estarán enfrentando a su similar de Venezuela, duro importante para el conjunto que dirige Jaime Lozano. Vamos a escuchar al Estratega Nacional y también a Julio González, el portero mexicano. Él debe estar tranquilo, justo ayer hablé un poco con él de esto, de estar tranquilo, de fluir, de tampoco obsesionarse por hacer goles. Él nos está ayudando muchísimo, no solamente cuando tenemos el balón, sino también cuando no tenemos, y eso es importante para el grupo. Él tiene que disfrutar esta Copa. Es evidente que tras la adaptación y el gran paso que tuvo en su equipo en Holanda, todos esperamos y deseamos que sea un delantero de época para esta selección, pero hay que ir con calma. Es su primer torneo también importante, digamos, como titular. Y estoy seguro que muy pronto llegarán muchos goles para él. Es un torneo importantísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque es lo más parecido que tenemos a una Copa del Mundo. Creo que se está viendo en los partidos, los equipos de CONCACAF estamos compitiendo con los de CONMEBOL. La realidad, CONMEBOL tienen un roce impresionante por algo, digo, tienen tres campeones del mundo. Y nosotros lo que buscamos es, digo, subir nuestro nivel y tener un muy buen desempeño que nos sirva, obviamente, para trascender en la Copa. Pero lo más importante es ganarle a Venezuela el siguiente partido. Y sí creo que tenemos armas para seguir mejorando y convertirnos en una gran selección. Para este compromiso, Mine, únicamente tiene una duda Jaime Lozano y es en la alineación, sobre todo en el mediocampo. Erick Sánchez u Orbelín Pineda, esa es la gran duda que hoy tiene Jaime Lozano y que seguramente estará definiendo mañana antes de salir de este hotel de concentración para ir al Sofai Stadium. Rápido te comento, también detalló Jaime Lozano en la conferencia de prensa que tuvo una larga charla con Santiago Jiménez para que empiece a recuperar la confianza, tomando en cuenta que no anota desde hace casi un año cuando lo hizo en la final de la Copa de Oro. Sí, metió uno de los goles en la tanda de penales ante Honduras en la cancha del Estadio Azteca, pero en partido no lo hace desde este duelo ante Panamá en la final, aquí también en la ciudad de Los Ángeles, Mine.